hola qué tal mis queridos amantes de la serie estulcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y serie estulcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos al empezar el avance vemos que al pacu dice a veces tienes que lidiar con algo en lo que no crees tienes que estar de acuerdo con el enemigo para eliminar a el enemigo por otro lado batuga dice en este momento la raza de los perros está loca el enemigo puede ser derrotado en cualquier momento si vamos delante de ellos será asesinado y quemado por otro lado temor dice hay un traidor entre nosotros nunca pensé que matarías a todos y también dice métalos al calabozo por otro lado al pacu dice nosotros los turcos toda nuestra existencia hemos luchado por el establecimiento de nuestro estado y hemos ganado muchas batallas pero no pudimos encontrar al traidor entre nosotros bueno mis queridos amigos este ha sido el capítulo 26 avance 1 de esta nuestra serie de están traducido al español espero les haya gustado gracias por el apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo